Y mire, estamos en época vacacional. Yo sé que usted, por supuesto, papá, mamá de familia, a lo mejor se van a trabajar en la casa y usted no sabe a dónde llevar a sus pequeños para que no estén encerrados, porque además de todo, pues bueno, muchas veces se desesperan y están ahí en la pantalla, ya no sabe qué hacer. Hay muchos talleres que ofrece el Papalote Museo del Leño. Llegaron las vacaciones y con ellas la pregunta más común entre los padres de familia. ¿Qué hacer para que mis hijos no se aburran durante esta temporada? Y ante esta incertidumbre, Papalote Museo del Leño se da la tarea de ofrecer distintos cursos y talleres para que los pequeños puedan disfrutar y aprender a la vez. Tenemos una súper colaboración y estamos muy emocionados porque viene con nosotros Amazing Summer y ellos traen justamente un curso de verano. que tiene que ver con un enfoque educativo, totalmente empalmado con la ideología de Papalote y justamente estamos muy emocionados porque lo vamos a vincular con temas de sustentabilidad, con temas de trabajo en equipo, con temas que tienen que ver también con el cuidado personal. Aprovechando el encuentro deportivo que se va a llevar en Francia este verano, pues le quisimos dar esa temática. Los niños podrán vivir la emoción de trasladarse a Francia a través de un avión virtual, en donde conocerán distintos edificios icónicos, su cultura, su gente y su gastronomía, lo que los hará sentir que viajan sin salir de su ciudad. Pues la idea es que los niños experimenten, literal, llegar a Francia, donde se va a llevar a cabo este encuentro deportivo, con un pasaporte en el cual aquí van a poner el dibujo de su carita y en la primera hoja les vamos a sellar con el sello de Francia. Van a presentar su pase de abordar y esto va amarrado en la lonchera. Así que van a tener que pasar por un proceso de chequeo y les van a revisar. La cita para este campamento de verano es del 2 al 16 de agosto, en donde además de disfrutar, los pequeños podrán aprender inglés, ya que el curso es bilingüe. Solo será necesario realizar la inscripción a través de la página oficial de Zoom o enviar un mensaje vía WhatsApp para apartar su lugar. Tenemos 5 zonas temáticas y cada zona temática tiene un propósito. Los invitamos a que vengan a descubrir México Vivo, que tiene que ver con toda la biodiversidad. Tenemos también por ahí la zona de mi cuerpo, que es justamente para un cuidado responsable de nosotros mismos. Tenemos la zona 6, que es la mejor llamada laboratorio de ideas, donde se tocan temas STEM y STEAM, donde pueden descubrir también otras habilidades.